En la ciudad de Toledo y en la ciudad de Granada allí se acría un mancebo que Diego León se llama de una tal se enamoró de una muy buen moza dama se miran por una reja también por una ventana y el día que no se ve no les aprovecha nada ni les aprovecha el pan ni el agua de la mañana ni les aprovecha el dinero con que León negociaba un día se vieron juntos dijo León a su dama mañana te he de pedir no sé si es cosa cercana lo que la dama contesta lo que el mozo le agradará otro día en la mañana con Don Pedro se encontrará de rodillas en el suelo con el sombrero en la mano don Pedro deme a su hija o su hija doña Juana mi hija no es de casa aún eres niña y muchacha hija León te ha pedido vaya senora muy mala que el que el que mi yerno ha de ser ha de montar menester que traiga del caudal con mil ducados y dos tantos de oro y plata padre llevarme con él aunque nunca me deis nada que los bienes de este mundo Dios los daba y los quitaba y de ahí reconoció el padre que de amor estaba tocada encerró la en su aposento para que de él no saliera y otro día en la mañana Doña Juana desapareciera ay de mi vieja Don Pedro